Te estoy buscando, hace rato que en eso ando Niñas veías conmigo paseando, el tema en la brisa sonando Y en eso ando, sigo buscando, que será lo que me está faltando El mundo sigue rugiendo, yo sí que me falta algo Estoy entendiendo, que está pasando Falta el que sube, hasta las nubes Juntos de tequila, la mano arriba, sube la marea, mujeres solteras Juntos de tequila, la mano arriba, sube la marea, mujeres solteras Me prendió el vacilón, con el sal y el limón Y no que el mar y te digo, que el oro le he hecho Completamente dispuesto a ti, para hacer una noche de tequila La, como no te apete ya, nos vamos a reconderme acá Tal vez de la noche pisa, yo no tengo prisa Voy por tu camisa, que me gusta tanto Como tú, quiere apuntar, pintar o lo que quieres tú Ella es lo que quiere, un shock, shock 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 Juntos de tequila, la mano arriba, sube la marea, mujeres solteras Juntos de tequila, la mano arriba, sube la marea, mujeres solteras Juntos de tequila, nos quedamos en el ratatón Juntos de tequila, mucho party, mucho vacilón Juntos de tequila, con sal y limón Juntos de tequila, mujeres latinas, bailando en la pista Juntos de tequila, la mano arriba, sube la marea, mujeres solteras Juntos de tequila, la mano arriba, sube la marea, mujeres solteras Juntos de tequila, mujeres solteras Juntos de tequila, la mano arriba, sube la marea, mujeres solteras La mano arriba Sube la marea Mujeres solteras Suela